Arriba todo el mundo Soy de la lejanía, oye esta voz de cumbia, parece cumbia mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Cuando la brisa sopla, el tambor más cerquita, parece cumbia mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el dindum de mi corazón y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío ¡Upa! ¡Eso! ¡Arriba esa palmita! ¡Ca! 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 ¡Qué rico! Con amor Pa' una azuleta ¡Ca! 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 ¡Ca Parece cumbia, parece cumbia mía La cumbia del amor, la cumbia del amor Cuando la brisa sopla, el tambor más cerquita Parece cumbia mía, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Cuando se oye el tim-tum de mi corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor ¡Alegría! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pero qué rico! La cumbia del amor, la cumbia del amor 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 Gracias.